Buenas noches. Buenas noches. Les saluda Marisela Araníbar. Hoy miércoles 20 de junio del 2012. Les presentamos una nueva edición del programa de la Bolsa de Valores de Lima, Bolsa TV. La noticia más importante del día. La Superintendencia del Mercado de Valores recibirá propuestas para reglamento de inscripción de valores hasta el 30 de junio. Los principales índices de la Bolsa de Valores de Lima cerraron la jornada en terreno negativo. Es así que el índice general de la Bolsa local disminuyó en 0.31%. Asimismo, el índice selectivo cerró en negativo con 0.11%. Por su parte, el índice de capitalización, el Inca, descendió levemente en 0.06%. Y finalmente, el índice de buen gobierno corporativo bajó en 0.3%. A continuación, las acciones que presentaron mayores alzas, seguidas por las que sufrieron un mayor descenso. A continuación, las acciones que presentaron mayores alzas, seguidas por las que sufrieron un mayor descenso. Durante la jornada de hoy se negoció un total de 9.51 millones de dólares en renta variable, siendo la acción más negociada de la sesión Alicorp, Sociedad Anónima, con un total de 1.69 millones de dólares. El precio de los metales preciosos cayó tras el anuncio de la Reserva Federal, que expandirá su programa Operation Twist, lo que no colmó las expectativas del mercado con respecto al estímulo esperado para potenciar el crecimiento. Respecto a los metales preciosos e industriales, tenemos a continuación las siguientes cotizaciones. El día de hoy, los futuros de petróleo en Estados Unidos cayeron casi un 3%, ello ante una inesperada alza en las existencias de crudo en ese país y luego de que la extensión de un programa para estimular la economía anunciada por la Reserva Federal decepcionó a los inversores. Bajo este contexto, el West Texas Intermediate bajó en 2.65% para cerrar en 81,80 centavos de dólar el barril. A continuación, tenemos el tipo de cambio y la cotización del nuevo sol. Los principales inicios de la Bolsa de Valores de Nueva York serán una jornada de hoy en terreno mixto luego que la Reserva Federal recortara sus proyecciones del PBI tras un desaceleramiento de las contrataciones el mes pasado, lo que no presenta un panorama muy auspicioso para el resto del año. A continuación, el resultado de la jornada de hoy de los INSEC de Wall Street. Por otro lado, los principales índices latinoamericanos cerraron la sesión con comportamientos mixtos. Es así que el índice Boespa de Brasil disminuyó ligeramente en 0.05%. En cuanto al IPSA de Chile, registró un alza de 0.94%, mientras que el IPC de México ascendió en 0.74%. Finalmente, la Bolsa de Colombia con su índice IGBC perdió terreno en 0.21%. La Superintendencia del Mercado de Valores, la SMV, amplió hasta el 30 de junio el plazo para recibir las propuestas para el proyecto de reglamento de inscripción y exclusión de valores mobiliarios en el Registro Público del Mercado de Valores y en la Rueda de Bolsa. Este proyecto de ventanilla única simplificará y reducirá los plazos de inscripción y exclusión de valores. Propone la unificación de los procedimientos de manera que la empresa que solicita la inscripción o exclusión de valores en el mercado bursátil no tenga que recurrir a la Bolsa de Valores y posteriormente a la SMV. Esta iniciativa representará un ahorro en costos y tiempos, así como una mayor eficiencia y predictibilidad para el solicitante, la SMV y la Bolsa de Valores. En ese sentido, el proyecto propone la consolidación de las observaciones de la Superintendencia del Mercado de Valores y de la Bolsa de Valores de Lima en un único documento y comunicación y la sistematización de la presentación de la información a través de formatos estandarizados. Y finalmente, entre otras informaciones, veamos a continuación el video promocional de Fotobolsa 2012. La Bolsa de Valores de Lima está celebrando sus 155 años y por ello estará regalando más de 17.000 nuevos soles en premios en lo que es el tercer concurso fotográfico Fotobolsa 2012. Mándanos tus mejores fotos hasta el 1 de julio. El tema debe ser acerca del crecimiento económico en los últimos 155 años. Nuevas bases, nuevos jurados y habrá una nueva categoría en la cual mientras más likes tenga tu foto en el Facebook, tendrás más oportunidades de ganar. Para mayor información ingresa a www.fotobolsa.pe Bueno, eso es todo por hoy. Agradecemos a Credit Bolsa Social, agente de la Bolsa, por la información brindada en esta edición de Bolsa TV. Si quieres tener mayor información la encuentras en www.bvl.com.pe En el blog de la Bolsa de Valores de Lima www.blogbvl.pe Si deseas saber más sobre el funcionamiento de la Bolsa puedes ingresar al siguiente link www.labolsaencuatropasos.com Y también nos pueden seguir mediante las redes sociales como Facebook y Twitter. Nos esperamos el día de mañana. Gracias por ver el video.